Vamos a ver, ¿qué tenéis que saber trigonometría? Tenéis que saber las relaciones fundamentales ¿Vale? ¿Ok? Y hace ejercicio, como que si te dan que el seno de alfa es 0,7 pues a ver saca el coseno y la tangente Para resumir, yo escribo estas dos fórmulas así ¿Y qué hago con esto? Voy a poner esa así que si no la gente se lea algo ¿Qué hago con esto? Pues si el seno de 0,7 me queda 0,7 al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1 0,7 al cuadrado es 0,49 más coseno al cuadrado igual a 1 coseno al cuadrado igual a 0,51 y coseno en la raíz de 0,51 que es 0,71 más o menos ¿Vale? Y la tangente sería seno partido coseno da 0,90 algo ¿Vale? También si os dais la tangente de un álbum por ejemplo, tangente de alfa igual a 1,5 tenéis que saber sacar el seno y el coseno ¿Qué pasa? Que esto es más curioso ¿Por qué? Porque aquí hay que despejar, por ejemplo No, por ejemplo no, el seno que es más fácil Seno es 1,5 por el coseno y sustituirlo aquí me queda 1,5 coseno al cuadrado 2,25 c cuadrado más c cuadrado igual a 1 me queda c cuadrado igual a 1 partido 3,25 y el coseno sería la raíz de eso que es 0,55 más o menos y ya podrías sacar el seno sería 1,5 por eso Tengo que borrar y seguir estoy haciendo un repaso para que podáis hacerlo a ver si se hará un poquito mejor ¿Vale? Ángulo recorrido Tenéis que saber resolver triángulos rectángulos Los triángulos rectángulos os pueden dar un ángulo y la hipotenusa os pueden dar, por ejemplo que esto mide 30 esto mide 10 esto tú puedes sacar los dos lados B y C el seno del ángulo es cateto opuesto que es B partido hipotenusa que es 10 sería 10 por seno de 30 que es 5 y el coseno de 30 es igual a cateto contiguo que es C partido 10 C sería 10 por coseno de 30 que es 8,66 os pueden dar también un ángulo por ejemplo 40 grados y un cateto por ejemplo este que mide 15 ¿Cómo saco lo demás? Pues yo sé que si le damos esto A y esto C el seno de 40 es cateto opuesto por tipo hipotenusa y aquí que tiene que cuidar despejar porque sería 15 partido seno de 40 que es 23,34 y C se podría sacar por Pitágora por el coseno coseno de 40 igual a mejor la tangente cateto opuesto partido cateto contiguo que sería 6 ese sería 15 partido tangente de 40 17 como sentidos ¿ok? ¿qué más? hay un tipo de problema por aquí muy chulo que es este que es como esto pero hay que hacer dos cálculos ¿vale? por ejemplo calcula A6 y te dan espérate no este ¿dónde esto mide? 65 grados y esto mide 18 esto mide 23 entonces me tengo que hacer por ahí un par de cositas esto es la H esto es la X esto sería 23 menos X ¿vale? ¿y qué me he quedado ahí? ¿qué puedo sacar? ¿cómo saco la X y la H? puedo sacarla fácilmente ¿no? pues me piden el área necesito la altura ¿qué hago? tengo esto y esto puedo sacar la altura que sería el cateto opuesto seno de 65 igual cateto opuesto partido hipotenusa así que la altura es 16,31 y también podría sacar esto si quisiera ¿no? y la X también porque os lo van a pedir coseno de escateto contiguo partido hipotenusa 7,6 podría sacar esto que es 23 menos X esto sería 23 menos 7,6 15,4 y por Pitágora podría sacar esto que lo podemos llamar AC cuadrado más 7,6 cuadrado igual a A cuadrado chupado más 18 casualidad ¿y qué es lo último de este tema? aparte que practiquéis un montón la estrategia de la tangente ¿cuál es la estrategia de la tangente? si te dan un triángulo como este te dicen te pone delante de una torre y mirándola con un ángulo de 32 grados ves la puntita y si te acercas 23 metros la ves con un ángulo de 50 grados te preguntan ¿cuál es la altura de la torre? pues tú dices yo como soy muy chulo esto le voy a llamar X ¿vale? y cojo dos triángulos el grande que sería este que sería 23 más X y esto 32 y el chiquetito sería este HX 50 grados ¿vale? y puedo hacer la tangente con los dos tangente de 32 igual a cateto opuesto partido de cateto contigo y tangente de 50 igual a cateto opuesto partido de cateto contigo tangente de 32 0,625 tangente de 50 tangente de 50 1,19 H igual a 1,19X ¿vale? y yo lo hago siempre no sé por qué no sé por qué he puesto eso sí, sí, sí porque siempre lo despejo por igualación despejo la H es igual uy, un C mayor 23 más X por Dios y ya puedo despejar la X y luego la A prácticamente esto es el tema no tiene mucho más lo que tiene es práctica práctica por cierto Ibra me dijo un profesor este año que dice bueno algunos de ustedes queréis hacer videojuegos ¿no? este no es el mejor sitio para aprender eso os habéis equivocado digo, ¿no? pues si este no es el sitio no sé cuál es pero vamos allí hay un máster de videojuego y ese ya te digo que uno de este pone le no ese no de iClass le di iClass de a los amigos está en Londres haciendo videojuego así que llega, llega pero vamos que igual que hace videojuego pues hace una aplicación que mejore la